Voy a contar en esta noche como Jesús me bautizó estando llorando sentía su bendición los hermanos oraban pidiendo más poder y el Espíritu Santo se dejaba sentir mi Jesús me bautizó con su poder oh gloria a Él aquella noche que feliz estaba yo mi Jesús me bautizó con su poder oh gloria a Él aquella noche que feliz estaba yo mi Jesús me bautizó mi corazón un río de agua viva que me hacía estremecer hablaba en otras lenguas que no entendía yo que el Espíritu Santo llegó también a mí mi Jesús me bautizó mi Jesús me bautizó con su poder oh gloria a Él aquella noche que feliz estaba yo mi Jesús me bautizó con su poder oh gloria a Él aquella noche aquella noche que feliz que feliz estaba yo con su poder oh gloria a Él que feliz